Si yo llego a tener un hijo por alguna razón después de hacerme mi asectomía ese weón merece vivir ese weón merece vivir si el weón se llega a liquear porque es como un espermio de los millones de espermios que deberían haber pero uno solo logra entrar y nacer, ese weón merece vivir en el cename porque yo no lo voy a criar no sé, honestamente ahí se la arregla solo sin cocos, déjame tranquilo weón, déjame tranquilo, mierda tengo que ir a mear, tengo que ser pipí tengo que ser pipí